Tengo un dato ¿Se acuerdan que estuvo recientemente aquí la celebración de la inauguración de la ventana de campeones? Se trajeron varios jugadores y entre esos jugadores hay empresarios muy conocidos que son muy cercanos a Don Fuap CMG Contado me han que ya está muy cerca unas conversaciones con un defensor y un volante 10 argentino de trayectoria que tiene buena actualidad Aparte Contado ¿Qué han? Aparte Lo voy a decir Dilo Teófilo Gutiérrez regresa al Junior de Barranquilla Sí Bomba Eso ya está Ya hay un intermediario Intermediario Se emocionó Rocha Aquel empresario de las ventanas No cuadró Sino como que arreglaron Los malentendidos Se repasieron el vinil Entonces ya A raíz de ese evento Yo te ayudo Es más Yo lo traigo Y lo podemos jugar O sea que Podríamos decir que hay tres jugadores que podrían estar casi confirmados para el próximo mes Ok bueno Vamos a poner lo de Teo a un lado Un volante 10 argentino Y un defensor central Veterano Volante 10 No me quise andar el nombre El defensor El defensor es colombiano No argentino también Ambos son argentinos Los trae Un exjugador que es empresario CMG ¿verdad? Un exjugador Yo los exjugadores que conozco que he escuchado que son empresarios Yo me imagino quién puede ser Estuvimos hablando Pero espera Espera Rocha Rocha ¿Dónde jueguen estos dos jugadores? No me quisieron decir No me quisieron decir No me quisieron decir No vamos a joder Rocha ¿Sabes? Porque esa información la estamos dejando de Bogotá también Que hay un par de figuras que vendrían a Barranquilla Yo Yo Ojalá De verdad Porque esto no va para más Pero lo primero El equipo ahora no va para más Pero lo primero Karine y Rocha Tienen que cambiar el técnico Es la pregunta que yo voy a hacer En tres años se cumplen cien años del Junior ¿Y? ¿Cuál es el...? ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál es el...? ¿Cuál es la meta? La meta o... Yo pienso que la meta de Junior para hacer ¿Verdad? A los grandes son cien años ganar un título internacional Claro Es que eso es lo que yo pregunto Cien años sin ganar nada internacionalmente Son cien años sin coronar Mira Mira Lo que acaba de decir Lo que acaba de decir Rocha es como un amigo que te dice Conozco a alguien Conozco a una mujer que quiere tener relaciones sexuales con ti Te tiene el lugar Y te tiene el lugar Ajá ¿Y quién es? ¿Es bonita? ¿En qué barrio vive? No No te puedo decir Solamente prepárate 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 Porque viene Y son Y son extranjeras Adiós 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 Gracias por ver el video.